Sí, hace siete años que estamos con el merendero, empezamos con 15 chicos y hoy están viniendo entre 48 o 50 chicos según la temporada. Pero bueno, seguimos acá con la merienda y hacemos un almuerzo los sábados. Y bueno, seguimos adelante con la ayuda de la gente, con la ayuda de los chicos que vinieron hoy, que vinieron con los juguetes, los chicos se llevaron todo. Así que bueno, seguimos acá, así que cuando quieran colaborar con nosotros, estamos en el barrio Las Margaritas, calle Las Margaritas, 841. Somos merenderos Los Pimpollos, estamos necesitando banco, estamos necesitando ollas. Así que quien quiera colaborar con nosotros, acá estamos, el que quiera venir, el que quiera presenciar cada merienda, están invitados. Bueno, hoy fue un merendero como todos los días, pero por ahí con unos regalitos que trajeron del club atlético. La verdad que sí, como todas las meriendas, pero bueno, con los chicos que vinieron del club, muy contentos porque la verdad, los chicos esperan un regalito por más chiquito que sea, ellos se van contentos. Así que bueno, muchas gracias a todos, a los chicos que están acá con nosotros, así que bueno, gracias. Bueno, es lindo para vos también, ¿no? Porque la venís luchando y por ahí un aporte de afuera siempre es importante. Sí, la verdad que sí, no estoy sola, tengo una familia detrás que me ayuda, hay chicas también que vienen a ayudar, a colaborar con la merienda. Así que bueno, es todo un grupo, pero bueno, seguimos adelante. Bueno, este merendero me imagino que fue cambiando año a año, ¿no? Cada vez se le fue agregando más cosas. Sí, la verdad que sí, empezamos en un lugar acá a la vuelta, muy chiquitito, era un 3x2, muy chiquito, no entrábamos ni nosotros para servir la leche. Y después nos dieron este lugar, lo fuimos armando. Así que bueno, falta, como verán, falta, falta terminar, pero yo sé que se va a poder, vamos a tener mesas y vamos a tener bancos. Y cada vez vamos a ir progresando más, ¿no? Para que los chicos vengan y se sientan cómodos, porque ellos vienen y... Reiterame el lugar donde está para aquellos que quieran colaborar con distintos tipos, recién decías banco, pero de todo no está. Y necesitamos de todo, como pudieron ver en las imágenes, hay chicos que necesitan de calzado, ropa, todo es bienvenido, porque todo le damos utilidad. Estamos en el barrio Las Margaritas, calle Las Margaritas, el hornero 841, y somos merenderos Los Pimpollos.